Hola a todos y muy bienvenidos a esto que es Game Fantasy Tech. Mi nombre es Lili y hoy estoy aquí en una nueva reacción a pedido del público. Gente, quiero dar las gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar ahí, por hacerme el aguante, por ser parte de esta hermosa familia que es Game Fantasy Tech. Y bueno, quiero darle la bienvenida a la gente que es nueva, muy pero muy bienvenidos. Y a los que no se suscribieron los invito a que lo hagan para tener las reacciones al instante en que las subo al canal. Gente, vamos a estar reaccionando hoy a Natana Elcano y Obi. Pienso en ella, espero que lo disfruten, espero que lo escuchen con el alma. Y bueno, aquí vamos a escucharlo. Que hermoso como arranca esto, muy pero muy bueno. Pero me taliente, pienso en ella. ¡Guau! ¡Qué lindo! Bueno, venimos de estar reaccionando a un tema anterior de ellos, Verde Verde. Muy buen tema. Y bueno, ahora estamos con esto que la verdad que es hermoso como arranca. Ella, pensando en cuando voy a verla, para decirle lo bella que lucía la noche aquella, cuando hacíamos el amor, eso que entre los dos. ¡Qué linda letra! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Sin olvidarme de tu olor, que en mi piel se quedó. Todos los besos de tu boca, los labios color de rosas. Obi, bellísimo. Me encanta, me encanta su onda, me encanta su flow. Muy bueno. Me mancharon en mi ropa. Es que aún yo no encuentro a otra que me haga sentir mejor. Todavía en ti sigo pensando. Me encantaría saber qué es lo que toma Obi, porque tiene esos tragos con esos colores más raros. ¿Qué será, gente? Los que sepan, me lo puede escribir en los comentarios, por favor. Y cuando hacíamos el amor, las horas siempre iban volando. Y puro Natanael Cano, viejones. ¡Ea! Y así suena. Y así suena el Obi, mami. ¡Bien mexicanote, no! ¡Ay, bueno! Que no se te olvida. ¡Qué buen tema! Me encanta porque sale de lo que venimos escuchando todos los días. Es algo distinto. Cuando me brincabas encima, noches que nunca terminan, que tú te quedarías conmigo, me dejiste siendo amigo, pasan los días y ya que sigo, perdido Dios es testigo. Y no se me olvida. Y no se me olvida ni un segundo, por más que pasen los años, mi corazón es un... Amos bonda. Amos bonda. Mucho flow tienen. Aquí somos Rancho Humilde. Así nosen los grisos. Aquí somos Rancho Humilde. Rancho Humilde. Muy, pero muy buenas. Felicitaciones porque un temazo sacaron. corridos tumbados muy pero muy buen tema gente la verdad increíble me encantó me encantó como verde verde que lo estuvimos reaccionando días anteriores muy buen tema me gusta es otra onda es algo nuevo innovador la rompieron con estos dos temas gente esta fue nuestra reacción a natana el cano y obvi pienso en ella espero que le hayan gustado espero que lo hayan disfrutado esto fue game fantasy text mi nombre es lily y nos estamos viendo en una próxima reacción les mando un millón de besos los quiero bye sí no 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 no